¡Muy buenos días! Les damos la bienvenida a Incluidos Noticias Sin Límites y Alejandro y yo, Arelis, vamos a compartir con ustedes las noticias de actualidad de nuestra Honorable Cámara de Diputados y otras noticias nacionales e internacionales. En un discurso que marcó su primera intervención como presidente ante la Cámara de la Unión Industrial Argentina, UIA, el presidente Javier Milei anunció la eliminación del impuesto país, una medida que promete impactar significativamente en el panorama económico del país. La declaración fue hecha durante el acto conmemorativo del Día de la Industria celebrado en el histórico edificio de la UIA en la Avenida de Mayo. Durante su intervención, el presidente Javier Milei subrayó la importancia de la desregulación estatal como parte de su agenda económica. En su discurso, prometió una serie de reformas para mejorar la política fiscal y monetaria del país. Entre los anuncios más esperados, el presidente confirmó que el impuesto país, creado durante la administración kirchnerista con el pretexto de ser temporal, será eliminado en diciembre. Este impuesto había sido prorrogado varias veces desde su creación. El titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja y otros líderes del sector fabril, escucharon atentamente el discurso que llega en un momento crucial para la industria argentina, buscando estimular la actividad económica y mejorar la competitividad del sector. Y ahora vamos a comentar cómo en una decisión que marca un giro significativo en la política económica del país, el presidente Javier Milei ha decidido vetar de manera total la ley de movilidad previsional sancionada el pasado 22 de agosto. La medida fue confirmada en la madrugada de este lunes con la publicación del decreto 782 barra 2024 en el boletín oficial. La ley en cuestión, identificada con el número 27.756, introducía importantes cambios en el régimen jurídico de la movilidad previsional y la seguridad social. El veto del presidente Javier Milei, firmado también por su jefe de gabinetes, Guillermo Francos, y varios ministros claves, se basa en argumentos de incumplimiento de normas fiscales y presupuestarias. El decreto presidencial argumenta que la ley de movilidad previsional es manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente, porque no detalla el impacto fiscal ni la fuente de financiamiento, contraviniendo el artículo 38 de la ley 24.156 de administración financiera. La implementación de la ley implicaría gastos adicionales. El Congreso ahora tiene la potestad de decidir si acepta el veto presidencial o insiste en la ley. El proceso para rechazar el veto debe iniciarse en la Cámara de Diputados, donde se requerirán dos tercios de los votos de los presentes para proceder. Si se aprueba la medida, deberá pasar nuevamente por el Senado, que aprobó la ley con 61 votos a favor y 8 en contra. La decisión del mandatario subraya su compromiso con una administración fiscal estricta y la necesidad de cumplir con las mejoras y metas fiscales establecidas por el gobierno para los próximos años. Y ahora vamos a distintos anuncios. El gobierno nacional ha introducido cambios significativos en la reglamentación de la ley de acceso a la información pública mediante el decreto 780 barra 2024 publicado en el boletín oficial. Estos cambios buscan aclarar el alcance de la información pública y reformar la protección de datos privados. El decreto modifica el artículo primero de la ley número 27.275 especificando que la información pública no incluirá datos de naturaleza privada generados por entidades privadas y no vinculados a los sujetos obligados como funcionarios públicos y entidades estatales. También ajusta la definición de documento limitando su aplicación a registros generados en el marco de la actividad estatal excluyendo deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo. Además el decreto establecerá requisitos formales para las solicitudes de acceso a la información pública incluyendo datos personales para individuos y e información legal para personas jurídicas. Se detallan las excepciones a la divulgación como la protección de datos personales y la seguridad de personas involucradas en denuncias o investigaciones. El gobierno también ha implementado mejoras en la gestión de solicitudes como un registro en la plataforma para facilitar el seguimiento y respuesta de nuevas solicitudes. La agencia de acceso de información pública elaborará estadísticas para identificar solicitudes reiterativas y evitar abusos. En casos de información disponible en sitios oficiales se considerará suficiente la remisión a la página correspondiente con indicación de actualizaciones periódicas si es necesario. Estos ajustes buscan mejorar la transparencia y eficiencia al acceso a la información pública al tiempo que protege datos sensibles y previniendo el abuso del sistema. Así también, por otra parte, el gobierno nacional ha anunciado la entrega de un bono excepcional de 60 mil pesos para el personal activo de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas según decreto 781 barra 2024 y el decreto 778 barra 2024 publicados en el boletín oficial. Esta suma fija se pagará de forma excepcional por única vez y se integrará junto con los haberes del mes de septiembre. El bono está dirigido a mejorar, está dirigido a miembros activos de las Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario Federal y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, así como al personal militar en actividad de las fuerzas armadas y la policía de establecimientos navales. La medida también abarca a personal civil en actividad de la inteligencia de las fuerzas armadas. El objetivo del bono es mejorar los ingresos del personal para asegurar una adecuada dedicación y ejecución de sus funciones. El gobierno destacó que esta acción busca reconocer la capacidad, responsabilidad y dedicación del personal involucrado y garantizar su igualdad en relación con otros empleados públicos. Además, el Ejecutivo ha modificado la ley número 11.672 complementaria del presupuesto para permitir que el personal de las fuerzas armadas perciba los aumentos salariales en el mismo mes que los demás empleados estatales, eliminando así el retraso de un mes que sufrían anteriormente. Esta modificación establecida en el decreto 775 barra 2024 responde a una demanda histórica del personal militar y busca equiparar su situación con la del personal civil de las fuerzas armadas. Así también continuamos comentando cómo en una significativa resolución para el transporte público en Buenos Aires, el gobierno nacional y la ciudad autónoma de Buenos Aires han alcanzado un acuerdo para el traspaso de 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente en el territorio porteño. La medida que será oficializada en las próximas horas busca garantizar una transición ordenada del sistema y evitar tanto un aumento inminente en el boleto como una posible afectación en el servicio. El acuerdo que se encuentra en fase final de negociación permitirá a la administración de la ciudad asumir la totalidad de las competencias sobre estas líneas, incluyendo la definición de recorridos, frecuencias y tarifas. Este traspaso se llevará a cabo de manera gradual en un periodo de transición de hasta seis meses para asegurar una adaptación sin contratiempos. Uno de los principales puntos de la negociación ha sido la cuestión de los subsidios. Actualmente la ciudad aporta el 55 por ciento de los subsidios para estas líneas, mientras que el estado nacional cubre el 45 por ciento restante. Sin embargo, el ministro de economía, Luis Caputo, había anunciado la intención de reducir estos subsidios a partir de septiembre para igualar la situación con el resto del país. El acuerdo alcanzado podría evitar un aumento inmediato en la tarifa del boleto. Además, la resolución también aborda la cuestión del boleto integrado de la red SUBE, un sistema de descuentos que podría implicar un costo adicional de 1.500 millones mensuales para la ciudad. Las 31 líneas en cuestión dejarían de estar cubiertas por el descuento de 6.500 millones que anteriormente proporcionaba el gobierno nacional. La negociación también ha estado marcada por una disputa en torno a la coparticipación y los subsidios. La ciudad ha reclamado la devolución de fondos y el ajuste en los subsidios, mientras que el gobierno nacional ha señalado la necesidad de igualar la financiación del transporte entre el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA, y el resto del país. Y ahora pasamos a comentar la agenda legislativa. Para el día de hoy, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha invitado especialistas sobre inteligencia artificial. Simultáneamente, la Comisión de Legislación Penal, Familia, Niñez y Juventudes, Justicia, Presupuesto y Hacienda tiene invitados a especialistas que expondrán sus perspectivas y conocimientos sobre el régimen penal juvenil. Luego, en la Comisión de Discapacidad se abordarán temas varios, entre ellos la gratuidad de las tarifas del servicio eléctrico para usuarios electrodependientes, equipamientos y o infraestructura especial, así como otros proyectos de resolución. Por su parte, la Comisión de Defensa Nacional ha invitado al exministro de Defensa, Horacio Jaunarena, quien expondrá sobre el proyecto de ley que modifica, perdón, de fecha 2 de agosto del 2024, por el cual se modifica la ley 24.059 de Seguridad Interior, incorporando la posibilidad de actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo. Y finalmente, la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento y Asuntos Constitucionales realizará una reunión conjunta sobre, que abordará la declaración y creación de la Comisión Investigadora sobre la visita de una comitiva institucional de diputados al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Así hemos llegado al final de nuestro informe del día de hoy, agradeciendo a la Biblioteca del Congreso y a Tiflonexos por facilitarnos el material en braille para llegar hasta a ustedes y los invitamos a que nos acompañen nuevamente mañana a las 10.45 en nuestra próxima edición. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias.